...de Ciudadanos, un nuevo IVA, pasaría del 21 al 16%, pero ese 16 se aplicaría a casi todos los productos. No subiría el IVA del pan, pero sí el del pollo, que sería exactamente el mismo que el del caviar. Subir todos los productos que están ahora con tipos reducidos al 16% es en última instancia productos de primera necesidad, que a fecha de hoy están con el IVA reducido, de ponerlos al mismo IVA que los productos de lujo. Eso es una subida en cubierta de impuestos indirectos. Que muchas cosas están excluidas de las bases, por razones un poco raras, que no tienen mucho que ver con que un bien sea verdaderamente muy necesario o no lo sea, sino simplemente con que algunas lobbies han tenido suficiente fuerza para conseguir que este bien esté fuera del tipo general, esté reducido, etc. Entonces, queremos hacer, como en Alemania, el 90% de los bienes están en un tipo general, y eso es lo que queremos hacer. Eso es una subida en cubierta de impuestos indirectos. Si lo que vamos a hacer es bajar el tipo a cambio de pagar por más cosas o de ampliar los conceptos por los que se paga, no habrá reducción de impuestos. Hablemos de simplificación fiscal, pero no de bajada de impuestos, porque sería engañar a la gente. Queremos hacer, como en Alemania, el 90% de los bienes están en un tipo general, y eso es lo que queremos hacer. Hablemos de simplificación fiscal, pero no de bajada de impuestos, porque sería engañar a la gente. Es una subida en cubierta de impuestos indirectos. Es engañar a la gente.